Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco al clan de la Colmena Grial o en LFG, la Comunidad Grial, y nos podéis encontrar en nuestro disco de la Comunidad Grial. Bueno compañeros, que deciros, pues estamos haciendo una serie de episodios en los cuales estamos con todas las armas de este juego para los personajes y en este caso pues nos toca el arca luz, como bien lo veis aquí, y os vamos a explicar un poquito de qué va este arma, vale, lo primero que os vamos a comentar en primer lugar, como no, nos vamos a ir al personaje y lo vamos a explicar todo desde aquí, aquí esto no me dais caso lo que tengo puesto aquí porque evidentemente es para otro tipo de armas, pero lo que sí os puedo comentar, los puntos que consigáis debéis de utilizar el 60 puntos en fuerza y 40 puntos en agilidad, no lo hagáis como está puesto así, 60 en fuerza y 40 en agilidad. Luego en cuanto a la armadura, pues bueno, la armadura es una armadura media, que la podéis poner, una armadura media en este personaje y ahora vamos a ver en cuanto a las distintas habilidades que tiene este personaje. Comentaros, este personaje fue el primero que utilicé, ¿vale?, fue el primero, disfruté mucho con él, pero llegó el momento en el que me aburrió, me aburrió por un motivo muy simple, me gusta más la lucha cuerpo a cuerpo y tanto con la nodachi como con el martillo he disfrutado más, así que actualmente no es el arma que estoy utilizando, aunque veis aquí que tengo todavía 7 milímpicos de puntos más, y podría desbloquear algo más de lo que hay aquí, pero bueno, de momento lo he dejado así, lo he dejado así, y ahora os vamos a explicar un poquito de estas distintas habilidades, qué es lo que podéis conseguir con estas habilidades. Es un personaje que para luchar contra unidades vale muy, muy bien, bien, ¿eh?, y para luchar contra personajes también puede valer, puede valer porque va a retardar o retrasar un poco el movimiento de los personajes, y también tiene esa agilidad que podéis conseguir en el combate cuerpo a cuerpo, en el sentido de que siempre le vais a conseguir mantenerle una distancia considerable al enemigo, a los personajes, mejor dicho. En cuanto a unidades, bueno, pues en cuanto a unidades, vamos a ver aquí para que veáis viendo, el disparo de dispersión 3, pues bueno, este dispara 12 balas en un solo disparo, e inflige cada uno un 8% de daño base, y ve 200 puntos de daño perforante, va muy bien, contra unidades, contra unidades, este tipo de arma se recarga cada 5 segundos, así que realmente veréis lo que la pongáis, que os vais a disfrutar con ella. Ahora aparte tenéis esto, que es pólvora de primera, 3, esta pólvora os va a permitir que acorta el tiempo de la recarga y aumenta el daño en un 16%, esto dura 6 segundos, así que para luchar contra personajes va muy, muy bien, muy bien. Ahora tenéis esta habilidad que es combate cuerpo a cuerpo, esta habilidad para luchar contra personajes si os va a servir bastante, porque apalea a los enemigos con tumosquete e inflige un 222% de daño contundente y 749 puntos de daño extra. Este efecto extra es que derriba al enemigo y el segundo es que elimina el efecto aturdidor o aturdimiento. Lo veis aquí en el vídeo, siempre os lo pongo así para que lo podáis ver o percibir mucho mejor. Y ahora vamos a ver este otro. Este otro también para personajes funciona muy bien y es lo que os digo, siempre podéis conseguir mantener la distancia. ¿Por qué? Porque brinca hacia atrás y el efecto extra es que elimina el efecto conmoción o aturdimiento y te pone de pie de nuevo. Además, el segundo es que despliega abrojos en tu posición anterior de saltar hacia atrás. Esto permite que cuando el enemigo se te echa encima o el personaje se te echa encima estos abrojos van a ser que puedas volver a mantener una distancia considerable hacia él y además esto retarda o hace que el movimiento del enemigo sea más lento. Ahora, esto es bestial. Esto para luchar contra unidades enemigas es una maravilla. Contra unidades. Incluso si hay personajes también el daño les afecta a ello. Pero sobre todo para luchar contra unidades funciona de maravilla. Ahí cuando se ponen en las torres de asedio están acumuladas o están en la base defendiéndola, haciendo la formación de escudo, funcionan de maravilla. Esto lanza una bomba incendiaria que inflige un 89% de daño contundente y 266 puntos de daño extra en los enemigos. Además, el líquido incendiario causa 350 puntos de daño de fuego durante 3 segundos. Aparte, el efecto adicional es que asusta a los soldados. Esto también se nota. Este otro... ¡Oh! Esto es una maravilla. El lanzamiento de abrojos. El lanzamiento de abrojos, como lo veis ahí, pues ya veis que es un tiro en el cual él puede lanzar un puñado de abrojos y a los enemigos pues ralentizará su movimiento en un 50% durante 7 segundos. El efecto extra es que los enemigos afectados sufren daño por hemorragia. Y el segundo efecto extra es que el área afectada aumenta en un metro. Y ahora vamos a los principales, a los dos principales, que son este y este. Muchas veces os diréis, bueno, ¿y cuál es cojo de los dos? Mira, los dos son muy buenos. Yo en principio, veis que este prácticamente lo desarrollé, me faltó para desarrollar este, pero lo veis aquí, que el efecto es que el disparo es una ráfaga de 5 disparos infligiendo un 30% de daño perforante y un 998 puntos de daño extra. Además, el efecto extra es que elimina el efecto aturdimiento. Contra unidades funciona de maravilla. Os lo digo, de verdad, contra unidades funciona de maravilla. Contra personajes también. También es cierto, hay personajes que se mueven muy rápido y es difícil poderle dar, ¿no? Pero contra personajes podéis utilizarlo y vais a tener muy buen efecto. Y ahora, esto es una auténtica máquina de matar. Y es la granada de pólvora negra que realmente es maravillosa. En lanzar una granada inflige un 710% de daño contundente. Y 2.662 puntos de daño extra. Y el efecto extra es que los enemigos pueden ser lanzados por los aires. Y es una auténtica maravilla, de verdad. Os lo digo de corazón. Lo he probado solamente en este punto, ¿vale? Y ya me gustó, así que imaginaros aquí cuando realmente está en su pleno apoge. Bueno, mirad, he puesto estas distintas habilidades en mi personaje porque, aunque esté pensado principalmente para luchar contra unidades, ¿vale? Pero como vamos a hacer ahora la prueba de luchar contra el sargento, esta sería prácticamente la única que realmente nos valdría para luchar contra él. Pero las demás las vamos a utilizar para que veáis realmente el daño que va a provocar este arma. Pues bueno, vamos a salir de aquí, vamos para acá y vamos a decirles al maestro de arma que queremos practicar un poquito. Vamos a entrar, desbloquear, ir al patio de entrenamiento, ¿vale? Y vamos a echar ahí un pequeño, una pequeña muestra para que veáis cómo realmente funciona este personaje con este arcabuz. ¡Ay, Dios mío! Bueno, los que queráis uniros a nuestro clan, a LFG, buscarnos, ¿eh? Nos vais a encontrar, ahora ya sabéis que como todo ha cambiado, todo el mapa, nos vais a encontrar y buscáis como clan o como la casa que es, la casa LFG. Y una vez que nos encontréis, mandad nuestra solicitud. Nuestro grupo principalmente nos dedicamos a ayudar a todo el mundo, ¿vale? Que no, 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 sé que todas las casas dicen lo mismo, que todas las casas hacen lo mismo, pero bueno, nosotros quizás nos centramos más en... En que los compañeros estén bien, que los compañeros estén... Todo lo que necesiten, poderles ayudar, ¿eh? Todo, absolutamente, todo lo que necesiten, poderles ayudar. Y bueno, que lo sepáis, que en nuestra casa vamos a intentar ayudaros en todo lo que podamos, ¿eh? Vale, pues venga, vamos a abrir para acá, vamos a echarle aquí al compañerito este que tenemos aquí. La T no la hemos probado ahí, pero bueno, como requiere más tiempo de recarga, se la vamos a dejar aquí al colevita, ¿vale? Vamos a ir para acá, F, y vamos a comenzar el entrenamiento. Tan, 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 tan... ¡Ay! Nos hemos agrañado. Vamos a intentar siempre buscar la opción más fácil para nosotros. Ya nos ha dado una. ¡Uf! Claro, esta no me la esperaba yo. Esta no me la esperaba yo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Espérate, che, espérate. Vamos a pasar para acá. Estoy un poquito perdido ahora mismo, ¿verdad? Así es claro que digo. Vale, bien. Este tipo de... Es que por eso era por lo que quería buscar, ponerme aquí, ¿vale? Básicamente era porque lo que quería era mostraros que... ¡Uf! ¡Ahí me pilla! ¡Ahí me pilla! Vale, ahí veis que le hemos lanzado la granada. Venimos para acá. Y era eso que os quería decir, ¿no? Que es intentar buscar siempre una posición elevada con este personaje para que realmente lo que hagáis que os sea útil al 100%, ¿vale? Bien. Veis como va desangrando, lo veis ahí, ¿vale? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ahí, no nos ha valido eso, ¿vale? Y bueno, realmente es un personaje que a mí me gusta y mucho, ¿eh? Y mucho. Porque podéis hacer muy buenas partidas con este arcabuz, ¿eh? Ya veis que solamente con los disparos ya hacéis mucho, mucho daño, ¿eh? Mucho daño. Pero eso no quita de que de vez en cuando disfrutéis, ¿eh? Haciendo cositas como esas, ¿eh? Y sí, es cierto, contra el personaje va muy bien. Pero contra las unidades es con lo que realmente vais a disfrutar y mucho, ¿eh? Y mucho. Ya os he comentado, el personaje este con el arcabuz funciona muy, muy bien. Acordaros de lo que os he dicho, cuando pongáis los puntos, ponerle 60 puntos a fuerza y 40 a agilidad. Recordad, este personaje es con armadura media, ¿eh? También le podéis poner armadura ligera, evidentemente, pero es con armadura media. Y, como no, deciros, en todo lo que necesitéis nos podéis encontrar en nuestro Discord o en nuestras distintas redes sociales. Pasaros con nuestro Discord y fijaros un poquito en qué región es en la que estamos. Estamos en EU2, ¿vale? En Sicania. En la provincia de arriba a la izquierda, por si queréis meteros allí. Y os podéis unir a nuestra casa. Realmente es lo que os hemos dicho, ¿no? Os podemos ayudar en todo lo que podamos. Es cierto que somos una casa nueva, que tenemos poca experiencia en este juego, pero somos un grupo, somos una comunidad que jugamos en otros juegos. Y realmente nos centramos en intentar sacarle el máximo jugo a todos los juegos. En los que jugamos y en concreto lo estamos haciendo actualmente con el Conker on Blade, ¿vale? Y no lo dudéis, ¿eh? Podéis contar con nosotros plenamente. Y vamos a intentar que podáis disfrutar de este juego. Y tanto a los que lleváis poco tiempo, explicaros todo lo que podamos. Estos vídeos van a seguir siendo tutoriales. En ningún momento vamos a hacer vídeos para decir, ¡uh, qué buenos somos! Porque no somos buenos en la pluralidad. Poco a poco, eso se llegará también. Pero, en principio, van a ser vídeos tutoriales en los que os vamos a explicar las 11 armas que hay en este juego. Y posteriormente vamos a seguir explicándoos los distintos unidades que podéis encontrar en este juego. Bueno, como siempre os decimos, esperamos veros en nuestro Discord, en la comunidad Grial. Y si no nos vemos en el Discord para echar algunas partiditas, pues no lo dudéis, nos veremos en el campo de batalla. Hasta la próxima, compañeros. Un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!